Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal Y bienvenidos a todos a lo que ya está leyendo en el título Ya tengo por aquí este nuevo reloj de Amazfit, del nuevo Amazfit VIP 3 Pro Que de hecho ya sabéis que esta es la versión Pro del Amazfit VIP 3 Que subí hace bien poquito al canal, de hecho lo he subido esta misma semana Comentando pues cuáles son mis impresiones con él De hecho, bueno, ya lo llevaba probando prácticamente un mes Y en esta ocasión pues ya sabéis que este reloj La mayor novedad que integra es que tiene GPS integrado Pero bueno, eso lo voy a comentar más adelante en el vídeo Así que nada, sin más dilación pues vamos a ver que integra esta caja Que ya os digo que tampoco que sea demasiado diferente Y por supuesto pues ver su interfaz y también como funciona su aplicación Así que nada, lo dicho, vamos con ello Bien, pues como podéis ver por aquí tengo ya la caja de este nuevo Amazfit VIP 3 Pro Aquí estáis viendo la denominación Y de hecho estáis viendo que es exactamente la misma caja que teníamos en el VIP 3 De hecho no cambia absolutamente nada Más allá de esta denominación Pro Y por supuesto la mayor novedad que tiene esta versión es Aquí lo tenemos, que tiene GPS integrado Tanto GPS como clonas Así que en este sentido pues no vamos a necesitar nuestro teléfono móvil Para poder monitorizar pues todo lo que viene siendo el tema de los deportes Con el GPS en carrera, en bicicleta, etcétera, etcétera Eso ya como digo lo comentaré más a fondo en el análisis Y bueno, voy a comenzar quitando aquí la caja Para ver que es lo que nos integra Que ya os digo que el unboxing es exactamente igual De hecho ya veis que yo lo tengo encendido porque ya lo he estado utilizando un poquito Y como digo pues exactamente el mismo unboxing que teníamos en el Amazfit VIP 3 Que ya visteis por aquí en el canal Y bueno, por aquí tenemos el reloj Lo vamos a dejar a un lado Y que de hecho aquí no voy a sacar nada Porque básicamente tenemos el cargador Que lo tengo también por aquí Para que podáis verlo Lo voy a coger Y aquí lo estáis viendo Que sería el típico cargador de Amazfit De dos pines de carga magnéticos Que lo tenemos Bueno, aquí Ahí está enfocado Como veis Esto sería el cargador Con dos pines magnéticos Por el otro lado USB tipo A Y poca cosa más Pero como digo pues no cambia nada Con respecto al Amazfit VIP 3 Y nada, aquí como estáis viendo Pues tengo ya el VIP 3 Pro Sacado ya del plástico Para que lo podáis ver en todo su esplendor Y de hecho estáis viendo Que es exactamente el mismo diseño Que teníamos en el VIP 3 Que bueno en este caso Si que me lo he comprado en color crema Que creo que es un poquito más llamativo Porque bueno Tengo por aquí también el VIP 3 Para que lo podáis comprobar Que son exactamente iguales El tamaño de la pantalla es el mismo De hecho la pantalla es exactamente igual Que es un panel TFT LCD De 1,69 pulgadas También la batería es exactamente la misma Son 280 mAh Y lo único que cambia como digo Es el GPS interno Pero a nivel estético Nada cambia Aquí estáis viendo la parte trasera Que serían los pines de carga Y los sensores Que también aquí Lo estáis viendo ya Que el VIP 3 Pues exactamente igual Y también la correa Que aquí le estáis viendo En este acabado crema Que a mi personalmente Me gusta un montón Porque en este caso Pues se va a marcar un poquito menos Eso si la suciedad Pues se va a ver mucho más Pero esto tenemos que convivir con ello Y por supuesto aquí El botón lateral Que como ya me pasó en el VIP 3 Pues tiene una respuesta maravillosa Y en general La verdad es que la estética De este reloj Pues me gusta bastante Bueno y ahora a continuación Lo que voy a hacer Es enseñaros también Como podéis sincronizarlo Con vuestra aplicación Que ya sabéis que Amazfit Utiliza la aplicación de Zep Y también pues Bueno a la hora de sincronizarlo Es exactamente igual Que con otros relojes de Amazfit Lo único que tenemos que hacer Es meternos aquí En la aplicación Que bueno aquí se pondría a cargar Tendréis que meter Vuestra cuenta de Amazfit y tal La verdad es que es bastante sencillo Y lo único que tenéis que hacer Es irnos por aquí Al apartado de perfil Pulsar sobre añadir Y en este caso Pues tendremos que pulsar Sobre el reloj Aceptamos Y también aquí al código QR Leeríamos el código QR Que estaría en el reloj Y ya directamente Pues se podría sincronizar Sincronizar La primera sincronizada Si que es cierto Que es un poquito lenta Porque tiene también Que actualizar Y bueno ya os digo Que tampoco es demasiado pesado Pero si que es cierto Que la primera Pues vais a tener que subirlo Pero bueno ya más adelante Esto no va a pasar Y en cuanto a la aplicación Pues también os digo Que no me quiero detener demasiado Porque es exactamente igual Que en otros relojes de Amazfit Tenemos por aquí Todo el tema de los pasos Calorías y tal La verdad es que estéticamente A mi es una aplicación Que me encanta De hecho por aquí Podéis ver los datos Que están bastante bien Con algunos datos adicionales Que a mi personalmente Pues me parece Que es de las mejores aplicaciones Que tenemos en el mercado En relojes de este tipo De tan baratos En este caso Y como veis también Bueno pues tenemos Todo el ritmo cardíaco El índice Pi También súper importante En este tipo de relojes Y aquí el tema De las actividades Que en principio No lo voy a utilizar Básicamente porque Ya os he dicho Que el VIP 3 Pro La cualidad que tiene Es que tiene GPS integrado Así que en este sentido Pues no voy a tener Que tirar tanto de aquí Más que nada Por bueno Si que es cierto Que lo voy a tener Que poner Para ver los recorridos Y tal Pero en teoría Con el GPS del reloj Sería más que suficiente Y bueno aquí como veis Pues he cambiado un poco El plano Para que podáis ver Más de cerca Lo que sería la aplicación También he cambiado Al modo claro Para que lo podáis ver mejor Y aquí pues en el tema De la configuración del reloj Yo creo que lo más interesante Sin ninguna duda Ya obviamente antes de entrar A los ajustes como tal Pues tenemos por aquí El tema de añadir cuentas Que a mi personalmente Me encanta Porque como estáis viendo Podemos añadir nuestra cuenta De Strava Que esto bueno Pues básicamente Cuando vayamos haciendo deporte Automáticamente la aplicación De Zep va a subir Esos deportes A la aplicación de Strava Y esto es algo Que Amazfit lleva ya trayendo Hace un montón de generaciones Y en este VIP 3 Pro Pues también lo tenemos disponible Y ahora si Ya vamos a adentrarnos A lo que sería El tema de los ajustes Del propio reloj Como habéis podido ver Pues no tenemos Ningún tipo de micrófono Ni nada de eso Así que no va a ser Compatible con Alexa Que ya sabéis Que algunos relojes De Amazfit sí que lo son Pero bueno Cuando entramos aquí Nos vamos a encontrar Ya os digo exactamente lo mismo Que ya vimos con el VIP 3 Porque bueno Por ejemplo Tenemos por aquí Todo el seguimiento de la salud Que yo personalmente Lo recomiendo dejarlo En 30 minutos Básicamente porque hace Bueno Bastante buen balance Entre batería Y también el registro que hace Y por aquí Pues ya sabéis Que lo tengo todo activado Y ya os comentaré Que tal es la batería Pero en principio No debería cambiar demasiado Con respecto al VIP 3 También por aquí debajo En el menú Tenemos el tema De las notificaciones Que tenemos por ejemplo El tema de las llamadas Que aquí pues en este caso Que sepáis que el reloj No puede contestar a llamadas Simplemente la podéis rechazar O también silenciar Y también tenemos también El tema de Bueno De las notificaciones De aplicaciones Que como estáis viendo Tenemos una larga lista Y si no pues le damos Aquí a otros Y ya pues si no está La aplicación que estamos buscando En esa lista Pues con el apartado de otros Sí que lo tendremos disponible Y ya saliendo de ese apartado Pues también tenemos por aquí La tienda de esferas Que la verdad es que está Bastante completa Ya os digo que hay un montón de ellas Se nota que Amazfit lleva bastante tiempo Haciendo este tipo de aplicaciones Bueno de relojes más bien Y bueno Ya sabéis que son prácticamente Todas gratuitas Tenemos también alguna Para modificar Con nuestra propia mezcla De la galería Así que en este sentido Pues no hay mucha diferencia Con respecto a los relojes De Amazfit Que vamos viendo Históricamente Seguimos por aquí Por el menú También tenemos configuración De la vibración Que aquí lo más interesante Que siempre lo suelo comentar Es que podemos personalizar Nuestra propia vibración De hecho le voy a dar Ahí lo estáis viendo Lo detenemos Y ya directamente Ahí veis que se pondría A vibrar el dispositivo Es decir el reloj Y lo podéis configurar A vuestro gusto Para tipo de notificaciones De llamadas y tal La verdad es que en este sentido Esta es una función Que me encanta Y que aún así Pues sigue estando disponible Más hacia abajo También tenemos por aquí La configuración del reloj Que bueno Ya estáis viendo Que podemos cambiar el idioma La ubicación de la pulsera También tenemos La administración de aplicaciones Que básicamente sería Para ordenar el menú Completamente a nuestro gusto Y por aquí debajo Pues también Le damos aquí a cancelar Y tenemos por ejemplo También listas de tareas pendientes Alarmas El tiempo Que ya veis que lo tengo Directamente configurado Y por aquí también La herramienta de encontrar el reloj Que se pondría a vibrar Para poder encontrarlo Yo digo que tampoco Es que funcione especialmente bien Pero bueno Por lo menos los tenemos disponibles Y ya por último Pues también tenemos El tema de las actualizaciones Poca cosa más Y ahora pues lo que voy a hacer Es enseñaros la configuración Que tenemos en el reloj También la interfaz Para que la podáis ver a fondo Pero ya estáis viendo Que la aplicación Pues está bastante bien Y es que bueno Tampoco es que sea una revolución Dentro de los relojes de Amazfit Pero yo digo que A nivel general Creo que está bastante completa Bueno y ahora lo que toca Por supuesto Repasar lo que sería La interfaz del reloj Al completo Ya lo digo Que tampoco me voy a detener Demasiado Porque bueno Yo lo he repetido Durante todo el vídeo Pero es exactamente La misma interfaz Que tenemos en el VIP 3 Que de hecho ya tenéis Un review completo de ese reloj Así que por aquí arriba a la derecha Os dejaré la tarjeta Y bueno Como digo Voy a ir bastante rápido Como estáis viendo por ejemplo Esta sería la interfaz principal Que como ya sabéis Si dejamos pulsado Pues tenemos todo el tema De las esferas Que a ver si pulso bien Ahí lo tenéis Como veis podemos cambiar entre ellas Podemos incluso también Personalizar alguna de ellas Y por supuesto Aquí en este menú Pues también Si deslizamos desde arriba Tenemos el panel de ajustes rápidos Con el modo de no molestar Las alarmas El brillo Que aquí tampoco contamos Con brillo automático Cosa que también le pasaba Al VIP 3 Así que bueno Tampoco que sea ninguna decepción Si deslizamos desde abajo Tenemos el tema de las notificaciones Y si deslizamos pues de izquierda a derecha Vemos que tenemos los accesos directos Que esto se puede personalizar Completamente a nuestro gusto Así que en este sentido Pues también está bastante bien Y si entro ya al menú principal Pues como digo Me voy a encontrar exactamente Con lo mismo que tenía ya en el VIP 3 Por ejemplo Tenemos por aquí El tema del objetivo de actividad Con todo el tema de pasos Calorías También dividido por día Que la verdad es que eso está bastante bien Por aquí debajo También tenemos el índice PAE Que bueno Esto a medida que lo vaya utilizando Os comentaré que tal funciona Pero en teoría no va a haber ningún tipo de problema También la frecuencia cardíaca Que hay una cosa que me gusta mucho Que ya lo comenté en el vídeo del VIP 3 Y es que por aquí debajo Podemos en este caso Configurar lo que sería Bueno El tiempo que va a tardar En leer Es decir Yo siempre lo suelo dejar en media hora Como os he dicho antes En la aplicación Pero desde aquí lo podéis configurar Sin ningún tipo de problema Sin necesidad de ir a la aplicación Si o si Más cosas por aquí debajo También tenemos el sueño Del día anterior La verdad es que esto está bastante bien Incluso lee también las siestas Y por aquí también tenemos los entrenamientos Que no cambia tampoco exactamente nada Con respecto al VIP 3 Porque tenemos también los 60 entrenamientos Que tenemos en ese reloj Aquí estáis viendo que lo tenemos incluso Categorizados y tal Que eso está bastante bien Y también otra cosa que tampoco cambia Que me ha sorprendido Es la interfaz del GPS Que lo estáis viendo aquí arriba En el VIP 3 Pues simplemente tendríamos que iniciar La aplicación Para que lo encontrase Y aquí directamente Pues en teoría Bueno Cuando salimos a la calle Lo conectamos Y se conectaría rápidamente Esto como digo Ya lo comentaré en la review Que tal funciona Si funciona bien Si funciona mal Pero bueno Ya os digo que en principio No debería tener ningún tipo de problema Y por cierto Que lo supáis Que dentro del deporte Pues tendremos toda la información Aquí a tiempo real Que esto es completamente configurable Si deslizamos hacia la derecha Tenemos el control de la música Que esto a mi personalmente me encanta No tenemos memoria interna Eso tenerlo en cuenta Pero si que podemos controlar La música que esté sonando En nuestro teléfono Y por último El punto negativo Es que no tenemos multitarea real Simplemente pues si queremos salir Al menú principal Tendremos que detener El deporte sí o sí Y en este caso Pues no se podría quedar Corriendo en segundo plano Venga Sigo por aquí Por el menú principal Como estáis viendo Tenemos también El historial de entrenamiento Que básicamente no tengo nada Porque no he hecho nada Por ahora con el reloj También tenemos El sensor oxígeno en sangre El estrés La respiración También tenemos El seguimiento Del ciclo menstrual De la mujer Que para todas las chicas Que os interese este tema Pues que sepáis Que este VIP 3 Pro También lo integra También tenemos listas De tareas pendientes Que podemos configurar Desde la aplicación Como os he enseñado antes El tema de las alarmas La configuración Y también el apartado más Que vamos a tener Herramientas súper interesantes Y que es lo que vamos a tener En este menú de más Como os he comentado Pues bueno Vamos a meternos Y ya estáis viendo Que tenemos por ejemplo Información del tiempo Con diferentes temperaturas Con la hora que sale el sol y tal La verdad es que esto está Súper interesante También tenemos Bueno El ajuste de música Que os he enseñado antes Que tenemos también Dentro de los deportes Pues aquí también lo tenemos La cuenta atrás Y el cronómetro Que sepáis Que bueno Lo voy a probar Pero no tiene pinta Aquí lo estáis viendo Pasa igual que en el VIP 3 Que no tenemos multitarea real Tampoco ni en el cronómetro Ni en la cuenta atrás De hecho voy a probar En el cronómetro Ahí lo estáis viendo Que no puedo salir de él Voy a dejar incluso pulsado Ahí lo estáis viendo Que no se puede Así que bueno No tenemos multitarea No lo vamos a poder dejar Corriendo en segundo plano Y la verdad es que es una pena Porque el reloj se nota Que podría hacerlo Sin ningún tipo de problema Y nada Ya por último Pues también tendríamos Por aquí algún otro ajuste Interesante Como por ejemplo El reloj mundial Que esto lo tenéis que configurar Directamente desde la aplicación Y esto es un punto Que a mí me gusta mucho Que es la fotografía remota Que básicamente Podréis hacer fotos a distancia Y también comenzar O bueno O parar de realizar vídeos En vuestro teléfono móvil Sin necesidad de tocar El teléfono móvil Lo podéis hacer directamente Con el reloj A través de la conexión bluetooth Que tenemos entre el móvil Y también este smartwatch Y nada Ya para finalizar Pues me voy a meter aquí En el apartado de la configuración Para que podáis verlo Bueno Lo primero es La esfera del reloj Que ya os lo he enseñado antes En el menú principal Esto otro punto Que también está bastante bien Bueno Voy a salir de aquí Ahí lo estáis viendo La pantalla automática Que esto básicamente Es el tiempo que va a pasar Desde que activamos la pantalla Hasta que se apaga automáticamente Que yo lo tengo puesto En 15 segundos Porque estoy grabándolo Pero bueno Yo sinceramente os recomiendo Dejadlo en 5 segundos Porque así vais a gastar Mucha menos batería Más cosas que nos vamos a encontrar Por aquí También tenemos configuraciones Para el bloqueo del reloj Que básicamente Cuando el reloj detecte Que os lo habéis quitado De la muñeca Pues vais a tener que pulsar El botón lateral Para que bueno Básicamente Que esté bloqueado Una especie de seguridad Que tampoco que sea muy seguro Pero bueno Que sepáis que lo tenéis disponible También tenemos por aquí La configuración del levantar Para activar Que esto sería Pues bueno Cuando le vais a tener la muñeca Directamente se va a encender La pantalla si queréis Yo siempre lo suelo dejar Por aquí en programado Que lo suelo poner De 9 de la mañana A 11 de la noche Más o menos Y la verdad es que Funciona bastante bien Y al igual que pasa Con esto de iluminar La pantalla cuando giramos La muñeca Pues también podemos Iluminar con notificaciones Que exactamente igual Yo esto lo dejo desactivado Básicamente porque Ya se me enciende la pantalla Cuando giro la muñeca Así que tampoco creo Que tenga mucho sentido Y por último También tenemos aquí Un apartado de preferencias Que vamos a tener Alguna cosilla interesante Por ejemplo Las aplicaciones de acceso directo Que os mostraba En el menú principal Como estáis viendo Por aquí podemos poner Absolutamente lo que nos dé la gana Y en el orden que queramos También por aquí Tenemos la configuración Del botón lateral Que básicamente Podéis ponerle un acceso directo A lo que queráis Yo siempre lo suelo dejar En entrenamiento Y de hecho Me voy a salir al menú Para que lo podáis ver Y aquí pues básicamente En la pantalla principal Si dejamos pulsados Pues como estáis viendo Ya accede directamente A los entrenamientos Lo cual es bastante cómodo También lo que podemos hacer Desde aquí Es configurar la intensidad De la vibración Que lo podemos dejar En fuerte En medio O en débil Obviamente Cuanto más fuerte lo pongáis Más batería va a gastar el reloj Así que yo os recomiendo Dejarlo o en débil O en media Y por último También tenemos configuración Del formato de la hora Yo lo suelo dejar En 24 horas Y por aquí debajo También el formato De la fecha De años Meses Días O días Mese Año Bueno Esto lo configuráis también Como absolutamente queráis Y por último También tenemos este apartado Que es para apagar el reloj Para poder reiniciarlo O restablecerlo de fábrica Así que estáis viendo Que una interfaz Que es exactamente igual A la del VIP 3 Que bueno No es necesariamente malo Porque la verdad Es que funciona Tremendamente fluida Y yo personalmente Pues es una interfaz Que me encanta Y bien Pues por el momento Me gustaría comentaros Algo más de este Amazfit VIP 3 Pro Pero es que tampoco Puedo comentaros mucho más Básicamente porque Bueno No he podido probar el GPS Que al final Es la mayor novedad Que tiene con respecto Al VIP 3 Pero en líneas generales Pues es un reloj Que ya os digo El VIP 3 me encantó Y en esta ocasión Pues también me encanta Eso sí Con esa pequeña decepción De que no tiene el panel Transflectivo Que espero que Amazfit Pues saca un modelo Con ese tipo de panel Pero bueno En este reloj Pues no lo vamos a tener Y bueno Ya os digo Ya comentaré en la review Pues que tal funciona el GPS Que es lo que más me interesa Y sobre todo Si esa función Pues bueno Genera que tenga menos autonomía Con respecto al VIP 3 Que bueno Ya sabéis que subiré también Una comparativa Con ese modelo Y bueno Yo os digo Este reloj Se puede comprar Por 10 euros más Que el VIP 3 De hecho Este se puede comprar Por 69 euros Es decir 70 euros Para que nos entendamos Y al final Pues por 10 euros más Vamos a tener ese GPS Pero en líneas generales Los demás Pues sigue prácticamente Todo intacto Y es que de hecho Incluso los colores Siguen siendo prácticamente Los mismos Si que es cierto Que hay uno que cambia Por ejemplo El color rosa Creo que no está en el VIP 3 Y si está en el VIP 3 Pro Pero bueno Ya os digo Que en líneas generales En cuanto a diseño Siguen siendo prácticamente Lo mismo Y si que me hubiese gustado Pues que tuviera Alguna función extra Como por ejemplo Un micrófono Para poder interactuar Con Alexa O alguna otra función Que si que le hubiese dado Más vidilla Pero bueno Ya os digo Por 10 euros más Yo creo que si que merece La pena comprarse Este VIP 3 Pro Aunque lo dicho Voy a estar probándolo Sin duda Si tenéis cualquier tipo de duda Ya sabéis que lo tenéis por aquí El cajón de los comentarios Que os voy a contestar Absolutamente a todo Y de hecho os animo Que preguntéis Porque voy a estar probándolo A lo largo de las próximas semanas Y ya os traeré el review Y como os digo Pues ya comentaré Que tal el GPS Que tal la batería Pero tampoco me quiero adelantar mucho Porque por ahora No he podido probar nada de eso Así que nada Por mi parte poco más De verdad muchas gracias Por estar ahí Por ver todos los videos del canal Y deciros que mañana Vais a tener otro video Súper interesante Que de hecho Espero que no os perdáis Y también espero Que estéis suscritos Si os ha gustado este video Y nada Lo dicho Nos vemos en uno próximo Un saludo